Hace unos pocos días nos enfrentamos en Roblox a la invasión de los pelotocinos Y en aquella ocasión salimos victoriosos, chavales, ganó Robi vs los pelotocinos Y en el día de hoy, chicos, voy a ser partícipe de la creación del ejército de noobs más grande y fuerte de todo Roblox Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el que nos encontramos en este nuevo juego Que no sé si es un Tycoon, no sé si es un Simulator, no sé si es un Nobi, bueno, un Nobi no es, eso 100% que no es un Nobi Hoy estamos en Noob Factory Simulator, un juego en el que voy a tener que generar y crear un ejército enorme Bueno, estos son los tipos de noobs, no hay tantos, pensé que iba a haber muchos tipos de noobs, pero no hay tantos Bueno, un ejército enorme de noobs para invadir todos Roblox Y hoy en comentarios la pregunta, quiero que me pongáis si vosotros preferís los noobs y a los pelotocinos Para empezar tenemos que darle auto-spawn aquí, oh, mira, el primer noob Vale, aquí, vale, esto es armor, que es armarnos, entrenarlo, ojo, ojo, lo estamos entrenando Lo estamos encantando, miradle, está encantado de conocernos Estamos evaluándolo, a ver, el test, a ver si el test de calidad está todo bien, todo correcto Nosotros nos alegramos, oh, aquí está, aquí está, aquí está Vale, y supuestamente este va a spawnear cada 16 segundos, o algo así Oh, 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 un compañero Ah, que viene conmigo, ah, que viene conmigo, vale, y ahora puedo venir y spawneo otro Oh, 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 vale, y ahora qué hago con este señor ¿Qué hace este noob? ¿Qué hace este noob? Que se está cayendo, tío, vale, tengo que spawnear unos... Ah, vale, tengo que hacer un ejército de tres noobs, aquí tenemos una especie como de ayuda Ahí está, tenemos ya tres noobs, ¿y qué hacemos? Completado A ver, el tutorial dice, upgradea las máquinas, oh, mira, mira, están generando más Dice aquí, espera a los noobs para vender y upgradear tus máquinas Eh, vale, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo hago, cómo vendo? Eh, a ver, upgrade, vale, tengo 100 dólares, ah, que ya tengo 272, vale, vale, vale Pues compramos esto, esto, esto y esto, vale, ya está, ¿no? Ahora dice, activa tu booster de suerte, vale, muchas gracias Y ahora dice, mata a los enemigos en el bosque, oh, vamos a teleportearnos al bosque Pero, ¿estáis? ¿Pero qué sois? Unos noobs cohete Parece que van a salir disparados, le va a salir fuego de los pies y van a salir disparados Vale, teleportanos y vamos al bosque, oh, 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 aquí hay gente Este, 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 atención, a reventarle, a reventarle, vamos, vamos, eh, a reventar Vamos, 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 revienta, 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 revienta Creo que estoy en el más fuerte, ¿o qué? Ay, mirad, y aquí tenemos una zona, eh, más avanzada, ¿no? 56.000 de dinero que necesito Y además hay que matar al jefe ¡Oh! ¡Hay un jefe aquí, miradle! ¡Y me ha muerto un noob, tío! ¡Muerto! ¿Cómo, cómo, qué hago? Ah, tengo que volver a casa, ¿no? Si voy a casa, espérate, espérate, espérate ¡Mira! ¡Es un fantasma! ¡F en comentarios por el noob! ¡Ahí va la madre, tío! Por cierto que todavía no lo he dicho, pero recordad que si os gustan los vídeos de Roblox en el canal Os gustan los vídeos míos Pobrecito yo, mirad que tengo un noob, está aquí en plan fantasma ¡Like a tope al vídeo! Recordadlo, chavales, es muy importante Y recuerda que si has llegado nuevo, suscribirte y activar la campanita Para unirte a la familia de los Robichuelos Vale ¿Qué hago? Le doy aquí No, no, no le doy aquí No entiendo muy bien ¿Cómo activo estas cosas? Send to bank Se acaba de vender, ¿verdad? ¡No sé qué acaba de pasar, tío! ¿Pero cómo lo resucito? ¿Cómo se resucita el señor? ¿Qué es este? ¿Por qué es mejor? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué? 6.400 No entiendo Enviar al banco Chavales, no sé cómo se resucitarán los noobs Así que lo siento mucho Que se vayan muriendo entre ellos Ya cuando se me mueran todos Pues algo me dirán Oye, oye, mirad que puñetazo les está metiendo nuestro noob O sea, está medio tumbado ¿Qué estás haciendo, compañero? Chavales, chavales Que no sé cómo se reviven a los noobs ¿Pero cómo se hace? Tiene... Ah, vete a casa para... Vale, a ver, vamos a ver En casa Los puedo... Les puedo dar... Ah, aquí abajo Espérate, espérate, espérate ¡Ah! Que hay un montón de cosas aquí Vale, tú aquí Aquí ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Para qué? Esto es un hospital, ¿no? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! Estaba a punto de gastarme los robux, tío ¡Hola! Espera, ¿y los puedo dejar ahí? Ah, amigo, espérate Y puedo recoger otros Este, este, este lo pillo ¡Oh, es buenísimo! ¡Ah! Y este es el tiempo En el que me los venden ¡Ah! Es el tiempo que está disponible Para poder yo recogerlo Y si no lo vende automáticamente Vale, pues me llevo a estos tres Que son mejores, tío A ver, me ha costado entenderlo Pero ya lo he entendido Mira, mira, mira Cómo revientan ahora Antes solamente reventaban de uno en uno Y ahora... ¡Oh! Perfecto Ya hemos completado lo de los cinco... Las cinco kills ¿Y ahora qué? ¡Oh! Hay que cargarse al jefe Vale, ahora el reto es cargarse al jefe A por el jefe, chavales ¿Verdad, al jefe? ¡Por supuesto! ¡Oh, qué épico! ¡Oh, qué épico! Vale, tiene mil uno de vida Por alguna razón Venga, a cargaroslo A por él, a por él Y a por él Venga, va Baguetes, venga Reventarle, reventarle, reventarle Bueno, bueno, bueno Facilísimo, chavales Mira, 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 mira ¡Justo, justo la entrepierna! ¡Justo ahí! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! En la espinilla En la rodilla ¡Oh! ¡Cofres! ¡Cofres, cofres, 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 cofres! Mira que de pasta, mira que de pasta ¡Hala, hala, hala! Toma, 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 toma ¡Ah, que solamente me deja desbloquear uno de los cofres! ¡Hala, qué mala gente! El resto es con Robux Vale, ahora dice que vuelve a casa Y usa el Researcher Para researchear el Nature Noob ¿Vale? Researcher Abrimos y tenemos el Nature Noob Dice, está Empezar, ¿no? Amigo Y entonces ahora vamos a tener el Nature Noob ¡Ah! Ya lo hemos entendido ¡25 minutos después! Lo hemos entendido todo, chavales ¡Mirad! Aquí está mi primer Nature Noob Ahí estamos Vale, no se sabe cuál va a ser el precio Pero pronto lo descubriremos Que, por cierto Ahora ya podemos ir al siguiente mundo ¡Uh, uh! Espérate, espérate, espérate ¿Mil? ¿Qué poco, no? Bueno, vamos a intercambiar este por este Perfecto Y este raro, épico Y... No, no me hace falta Y vamos a la siguiente zona, chavales Tenemos 126.000 dólares Así que puedo comprar la cosa esta Por supuesto que sí Mira el boss, mira el boss ¡Uh! Vale, espérate Vamos a intentar cargarnos primero a este señor A ver A ver qué tal A ver qué tal A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Placo, placo Vamos, vamos, vamos Revientales, revientales ¡Ah! Esto del banco No es un banco de sacar o meter dinero No, 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 no Es para almacenar noobs especiales Que te gusten y quieras tener aquí guardaditos Amigo, vale Espérate Send to bank No, quiero Quiero, no Quiero venderlo ¿Cómo se vende este ahora? Yo quiero venderlo Este señor no quiero que esté en el banco Es que me he confundido antes Le di al banco para guardar Para venderlo Pero No sé si me estáis entendiendo A lo mejor me estoy liando yo, chavales Y aquí tenemos como unas mascotas Oh, qué guapas son, ¿no? ¿Cuánto vale esto? 225 Robux Vale, vamos a ver si esto sirve para Para ir muy rápido Y reventar a todos los jefes Voy a comprar una por vosotros, chavales 225 Robux Ahí está ¿Y ahora qué? Oh, el huevito Oh, el huevito Oh, el huevito Oh, el huevito ¿Y ahora esto para qué es? ¿Dónde está esa cosa? ¿Está en el inventario? No ¿Está en el banco? A ver, a ver, a ver ¿Está aquí? Está aquí ¡Oh, mírale, mírale, mírale! Guapísimo Vale, entonces lo sustituimos Por... Este Oh, mira Tengo el mago aquí, chavales ¿Y por qué le falta vida? Ay, tienes que curarte, hijo Mira dos encantamientos Tiene Energizized 4 Protección 6 Y rico 9 Este me da mucha pasta, ¿no? Venga, me lo llevo Vámonos entonces a cargarnos a gente Y vamos a ir directamente a por el jefe Ya os lo voy diciendo, chavales Oh, vale Tiene 2000 de vida O sea, seguro que me lo cargo Es el noob de las setas De los champiñones, vale Me lo cargo, me lo cargo Venga, atacar Ahí está Venga, venga, venga Bueno, facilísimo, chavales ¡Vamos! Pero se ha sido súper fácil Vale, vamos a abrir el cofre del centro Espero que me dé mucha pasta este cofre Y a la siguiente zona Bueno, lo primero es que Tendremos que Desbloquear el siguiente noob, ¿no? El siguiente tipo de noob Ahí está Dos minutos Ah, claro, mirad Ahora tengo desbloqueado El noob este de las setas Ah, amigo O sea, que estos son los bosses Esto realmente son los jefes Vale, vale, vale Tengo 185.000 Ocho Ah, bueno, un poquito más ahora Ha salido un poquito Un poquito dinero de la nada No sé muy bien ¿Cómo que no lo puedo afrontar? ¿Sí que puedo? Ah, bueno ¿Qué me estás contando? Mira este noob, tío ¿Pero qué le pasa? Tienes un noob con... ¿Pero qué? Al momento que tengo uno muerto Espérate, espérate, espérate Tengo que ir a casa Ah, este es buenísimo Este es buenísimo Lo cambiamos por el muerto Por este Oh, legendario Que me muero de la emoción Tengo un noob legendario Pues vamos directos a por el jefe ¿No? Le vamos a reventar Mirad que poca vida le queda ya Pero si es que ni me han tocado Casi Venga, venga, compañero Uy, uy, uy Que me mata eso ¡Ahí estamos! Dinerico, 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 dinerico Vale, ya lo abrimos Este, el de la derecha A ver que me dan, que me dan Que me dan, que me dan, que me dan ¡Vamos! Pasta, ¿no? Ay, ay, el looky este Espérate, inventario Aunque tengo Aunque tengo tres Y ya tenemos El noob de la roca ¡Ja, ja, ja! Un noob cactus, tío ¡Hala, me encanta! ¡Qué guapo tiene que ser ese! ¡Eh, otro legendario! ¡Otro legendario! Lo cambio por este ¡Oh! ¡Guapísimo! Oiga, ahora que estoy viendo Este, este es el peor de todos, ¿no? Ah, claro Lo que tiene es un montón de encantamientos, ¿no? Lo que pasa es que no tiene como mucha fuerza Este hace 18 Este hace 7 ¡Ojo! Que puedo volver a enfrentarme al noob de la roca ¡Anda! Uy, esto me parece que para conseguir dinero Es la mejor forma, ¿no? Porque no hay forma De comprar con Robux dinero Así que Lo que es avanzar más rápido Bueno, pues con un por dos de pasta Y cosas así Sí, pero de otra manera No se puede Oye, el noob este legendario Sí, o sea Muy bien ¿No me deja? ¿Cómo que no? ¿Eh, eh, eh? ¡Que no me deja, Teo! ¡Abrir todos los cofres! Venga, vamos a comprarlo Ok, quiero abrir todos los cofres ¡Dame los cofres! ¡Ábrelos! Ábrelos ¿Qué está pasando, tío? Ah, vale, vale, vale Me estaba poniendo nervioso Bueno, lo que estaba diciendo Es que el noob legendario este Sí, o sea Pega mucho 18 Pero la defensa 8 O sea Es un poco pobre Pues ya tenemos Para la siguiente zona Ahí está Desbloqueamos ¡Oh! Que este es el último Es el último del bosque, tío Mira, desbloquear mundo ¡Hala, tío! Y este Espérate ¡Oh, que tengo uno muerto! Vale, hay que volver a casa Para revivir a nuestro queridísimo noob Espérate un momento Vale, aquí no tenemos nada importante Y vamos a ir directamente Ni me lo pienso Vamos a por el señor este Me lo voy a cargar Me lo cargo Me lo cargo directamente Sí, claro que sí Por supuesto 10.000 de vida El gran noob enfadado Bueno, bueno, bueno Por mucho que te enfades No vas a poder conmigo, compañero Venga ¡A por él! A ver, a ver Me ha reventado el noob legendario Pero si ya le queda nada de vida ¡Ahí va! Ojo, ojo Bueno, espero que los demás sobrevivan, tío Espero que los demás sobrevivan Porque el noob legendario ya Está a punto de fracasar En su intento de acabar con él Venga, que ya le hemos quitado La mitad de la vida, chavales Ya le hemos quitado la mitad de la vida Queda poco, chavales ¡Uh! Pero rápido, rápido, rápido Por la cosa esta Esto, esto, esto ¡Uh! ¡Bien! Vale, vale Creo que podemos Desbloqueamos Hemos descubierto La nueva zona del desierto Ahí está, chavales Mira, mira Que de pasta ¡Ja, ja, 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 ja! Pasto ¿Puedo abrir esto otra vez? Creo que sí, creo que sí, creo que sí Creo que sí Vale, sí Es un game pass Pensé que era un ítem, eh Pensé que solamente podía abrir Una vez los cofres Pero no Los puedo abrir todas las veces Que quiera, chavales Ahí, ahí Pasta, pasta, pasta Vale, y ahora lo que podemos hacer Es desbloquear entonces El siguiente Que sería Este No No hay ninguno, ¿no? Ah, no hay ninguno nuevo Ahí va Pensé que había alguno nuevo Bueno, pues entonces Nos gastamos el medio millón De pasta que tenemos En nuestra factoría A ver Por 10 Por 50 Por 10 Esta 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 Y esta Y ya está, ¿no? Ah, no, me da un poco más Ya está Y esta Y ya está ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, chavales La verdad es que el juego está guapísimo Mira cómo se ponen los noobs ahí Para la despedida Está guapísimo el juego Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Reventad el botón de me gustas Oye, y si jugáis este juego Como siempre Estará abajo en la descripción Ponedme Hasta qué noob habéis desbloqueado vosotros Y cuál es vuestro noob favorito Recuerda que si os llegáis a un nuevo Suscribidte Y activad la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!